hola amigos del canal por aquí con un tutorial en este caso vamos a hacer el hard reset de este dispositivo para el a14 funciona igual funciona también para lo que es el a54 que está poniendo por ahí el a34 usted lo quiere hacer antes de continuar como siempre les invito a que me hagan un like se suscriba y activa la campanita de que en los vídeos me ayuda un montonazo quiero explicarles que si usted hace este proceso se pierde todo el dispositivo absolutamente todo es cuestión nada más de tenerlo en cuenta si usted tiene un respaldo en su cuenta google y en su backup que se yo no hay ningún tipo de problema ok pero lleve donde lo lleve vaya donde vaya siempre le van a dar el mismo proceso y en la misma respuesta y así que pues puede ser usted mismo no hay ningún tipo de problema ok vamos a apagar el dispositivo podemos entrar a esta opción de aquí de la llamadita a un lado pueden ver es en una opción de llamadita y vean y usted puede entrar ahí ok pero si no lo deja entrar por algo emotivo por aquí si no lo deja entrar por algún motivo por ejemplo quizá la cámara es así me deja entrar sin ningún tipo de problema si a la llamada de emergencia aquí llamada no deja entrar por automativo lo que vamos a hacer es primero primero hay que tener en cuenta algo vamos a conectar el cable a la pc es necesario sí o que le conecte a la pc y por qué razón porque si usted no lo conecta a la pc este va a crear un problema de que no va a entrar en el recovery entonces por ahí anda el detalle aquí yo lo voy a conectar a la pc y conecto el cable inténtelo si gusta sin pc pero a veces recovery no aparece y cuesta que te parezca un ratito vamos a presionar volumen abajo y power para pagarlo forzosamente esto es para pagarlo de manera forzosa y cuando se apague soltamos y presionamos volumen arriba y power esto es para que entre en el recovery ok bien explico de nuevo volumen abajo y power para pagarlo lo sostenemos y cuando ya se haya pagado este soltamos y presionamos rápidamente volumen arriba y vamos a hacerlo volumen abajo y power esto es para pagarse se va ahí hay que sostenerlo igual sosténgalo sosténgalo suelte volumen arriba y power ok los dos al mismo tiempo se va a iniciar así va a volver a iniciar otra vez y ahí está tiene que entrar en el recovery si no le funciona la primera vez vuelve a intentar lo que nada cuesta y no suelten los botones y listo cuando salga aquí ya pueden soltar los botones se va a entrar aquí ya pueden desconectar no hay problema y van a bajar con volumen abajo hasta donde dice white caché white data el factor reset con volumen abajo con power seleccionamos bajamos hasta donde dice restablecer y power otra vez aquí abajo ve un proceso que se está haciendo y ahí está bien vamos a bajar otra vez un poco más vamos a darle que dice white caché partido una vez y bajamos hasta donde dice y es otra vez power esto será más rápido y quedará del reboot sistema lo único que hacer es darle power y ya va a iniciar el dispositivo esto tardará un ratito simplemente esperen y tengan paciencia y vamos a esperar que inicie bien amigos aquí ha terminado fíjense ya ha iniciado ojo si a usted le inicia de como lo ve sin llamadas sin perdón sin accesibilidad eso quiere decir que va a pedir una cuenta ok solo verifica lo que es la cuenta aquí déjenme hacer la configuración respectiva usted igual puede hacer la configuración sin ningún tipo de problema y cheque y preste mucha atención aquí vean se realizó un tento aquí autorizado vamos a darle aquí y vamos a ponerle el wifi y entrarle por aquí el wifi rápidamente para que usted pueda verlo aquí voy a conectar wifi igual usted se conecta a un wifi y éste le da siguiente le va a pedir el pin patrón lo que tenía anteriormente en este caso este patrón y este lugar de patrones a usarlo de configurar con la cuenta google la cuenta que usted ocupaba para bajar cosas de facebook la de las redes sociales lo que buscaba para lo que boja lo que bajaba con la play store ok coloca eso luego creo que su correo su contraseña y listo ya dejar configurar si toca si usted no se lo sabe no sabe cuál es el olvido se lo puso hablando en mi canal está las diferentes vídeos según sea su modelo para poderlo quitar ok ahí vamos a unos cuantos segunditos para que usted pueda ver cómo es el proceso que es lo que pide para que esté de igual manera lo haga que como le digo si no si no le da por algún motivo en mi canal está el proceso tenemos para que unos cuantos segundillos para que usted pueda notar cómo es que funciona vamos a darle aquí un tiempito para que se configure y ya estaría listo ahí está me está pidiendo el patrón no me lo sé pues le doy a usar cuenta google y aquí es donde usted lo configura a mí déjenme configurarlo y después lo chequeo y empiezo la configuración y ya me va a llegar al menú sin ningún tipo de problema ok igual usted lo configura aquí vean pone su correo después se pone contraseña déjenme pedirse al cliente para continuar y usted lo configura ya el menú y ya estaría listo el dispositivo que como le digo si usted no recuerda esta cuenta entonces en mi canal ahí está el vídeo según su modelo para que lo pueda quitar ok déjenme colocarlo y continuar con el vídeo